Kelly, a la... ¡Sí, señor! Aquí está su nuevo personaje. Tres, dos, uno. Personaje, sonaje, sonaje. ¡Ahí, papá! ¡Calmá, hombre! Esperadme, carayos, antes de verlo. ¡Sí, señor! ¡Ay, sí! ¿A poco ya llegué a la cafetería? Estoy buscando a Don Besares. Un hombre fuerte, guapo, inteligente, joven y con mucho dinero. ¿Dónde lo iba a encontrar a este señor? Hola, señor, ¿cómo está usted? Muy bien, sentí que porque me llamabas. ¿Cómo? Estoy buscando a un joven guapo. Sí, soy yo. ¿Usted es Don Besares? No, no, no me digas Don Besares porque es como una... Se fuera como si estuviera recordando a mi mamacita. ¡Por eso! Entonces, Don Besares, usted no puede ser Don Besares. Porque yo estoy buscando a un hombre joven. Y usted está bien viejillo. Ya estamos para allá que para acá. Espérame, pero yo soy... Pero no soy Don Besares, soy Don Mario. ¡Por eso! ¡Don Besares! ¿Y cómo voy a saber qué es usted? A ver, pues enséñenme la... El don. ¿Qué pasó? La que... La credencial del INSEMPO. ¡Credenme! Anda, aquí está mi credencial. Ah, no, pues sí, asusté. Es que mi abuela me dijo que era joven, pero se me hace que se quedó con la antena así analógica, no la cambió. Tu abuela, o sea, ¿quiere decir que tu abuelita me conoce a mí? Pues se me hace que sí, señor, pero eso no es lo importante. Lo importante es que mi papá me mandó para la ciudad. Para acá, para acá. ¿De dónde eres tú? Pues, este... ¿Quiere que le diga dónde soy? Sí, ¿de dónde eres tú? Ok, le voy a decir de dónde soy. ¡Venga! ¡Eso soy yo! O sea, que tú vienes de la montaña. ¿A qué? ¿No entendió? Pa' eso mandé a hacer la canción y pa' yo en chorro. A ver, después me la repetí, por favor. Se la voy a poner pa' desquitarla por si no quedó. ¡Venga! Ellos, Juana Montaña, viven en una cabaña, no tienen moda, a veces es una campinana. Llego a la ciudad sin nada y ahora quiere ser refinada. Juana Montaña. ¡Venga! Lo importante de todo esto es que mi papá le mandó una carta. Es lo que yo quisiera saber a ver. Yo te lo traigo acá en la bota para que no se me arrugue. Permítame, es que bruto, huele a patas esta carta. Sí, saber leer, ¿verdad? Porque en el rancho no sabemos. Pues yo no he aprendido a leer ni escribir. Dice, te encargo a mi tesorito. ¡Eso soy yo! ¡Ay, qué delicada eres! ¿Sabe una cosa? Vengo caminando un chorro, vengo desde... ¿Usted conoce los cerros? ¿Los cerros? ¿Los cerros? Sí, sí, conocemos. ¿Conoce el cerro del topo? El cerro del topo. Sí, el del topo, acuérdese. Sí, sí. Pues yo me lo topé la vez pasada. Y también me topé una muchacha que me dijo que acá lo podía encontrar. Ah, ok. ¿Y sabe qué? ¿Qué pasó? Dígame, dígame. Sí, sí. ¿Tienes hermanos? Eh, pues sí, obvio. Tengo 11 hermanos, 5 vainas, 8 cerdos y muchos huevos. ¡Ah, chicas! Sí. Oye, y allá en tus ranchos son así de delicados y de... Pues es que como tengo 8 hermanos, por eso mi papá me mandó para acá para que me enseñara que es disqueeducar. Sí, te voy a educar, mamacita de mi vida, porque tú eres como un diamante en bruto. Y me está diciendo bruta, el bruto es usted. No, 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 no. Se dice así porque te tengo que pulir para que termines con un diamante maravilloso. ¿Cómo me voy a pulir? No, no, no. ¿Con una lija? Te voy a educar, te voy a educar. Ok, ¿y cómo es eso? Vamos a empezar. Es que yo nunca iba a la escuela. No te preocupes, vamos a empezar con la buena mesa. Con la buena mesa... ¡Ah, dale de estos no hay allá en mi rancho! Sí, mira, por favor. ¿Por favor? ¡Dale como un caballo! No, 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 señorita. Así se montan los caballos. ¡Ven! Es que no corre nada. ¡Venga, venga, 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 venga! Juanita, Juanita. No, es que una señorita no se debe de sentar así. ¿Cómo se sienta la señorita? Hay que bajarse y yo te tengo que brindar la mesa. ¿Bajarse a dónde? Te tengo que brindar la mesa y tienes que poner acá tu cara hacia allá. ¿A la cara? ¡Eso es todo! Así me era, señor. Ahora déjame acercarte. ¡Ah, chis! ¿Esto qué es lo que tiene este plato? Esa es una ensalada. ¡Me hambre! Es que esto nomás comen mis animales. Por cierto, ¿tiene hambre? ¿Qué? ¿La ensalada? No, yo, yo, Mayito. Los anima. ¡Animales! ¡Ven, amigos! ¡No me salió! ¡Ven, amigos! Pues ya le senté otra vez. Parece que la creó un burro esta, Dios mío, santo. Pues ya, dale, enséñeme qué. Bueno, esto es una buena mesa, te voy a hacer un poquito de ensalada. ¿Por qué voy a hacer? No, 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 así no, Juana, así no. ¿Con la cuchara? No, pero espérate, Juana. Primero tienes que colocar tus cubiertos. El cuchillo va hacia adelante con el firo hacia adentro. ¿Hacia adelante de dónde? No, 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 aquí el firo va hacia adentro, la cuchara va afuera porque es la que vas a utilizar primero. Ok. Y luego utilices el tenedor que va del lado izquierdo. Ajá. Y luego, ¿cómo se empieza a hacer esto? ¿Eh? ¿Cómo se empieza a hacer esto? ¿Cómo se, qué? Pues se empieza a comer, Melso. Primero te tengo que servir, te tengo que servir primero, mira, aquí está. Sí puede, le tiembla la mano. Ahí está una con, no, no, no. Ahora, ahí está. Mírame. ¿Y luego? Esto, con la buena mesa tienes que buscar el instrumento adecuado para comer la ensalada. Ah, yo nomás conozco la guitarra. No, instrumento quiere decir un objeto que vas a comer. Ah, ok, está bien, señor, pues ya dígame cómo le empiezo porque tengo mucha hambre. Entonces, vamos a utilizar el tenedor para comer la ensalada. ¿Este es el tenedor? Sí, sí, no, pero así no se agarra, nena. Ok. Se agarra. Venga. Se agarra con los tres dedos de este lado. Ajá. Y pasa a pasar tu tenedor para agarrar el alimento. No, así no, Juana, no. Está sacando toda la comida de fuera del plato, hombre. Ah, ya sé cómo. Se agarra así, entonces. No, así no, se agarra con tres dedos aquí, ¿ok? Entonces vas a pasar tu tenedor hacia abajo para agarrar el alimento. Ok. Y ahora lo llevas a tu boca. No, 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 no. ¿Así qué? ¿Qué es con piso, usted? Cierra la boca, mamacita de mi vida. Por la boca se lave. No, pero no te saques la comida. Bueno. No, 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 no. Abre la boca para llevarte el alimento. No, no, no. Pues explíquese bien, hombre. No me está diciendo bien. ¿Sabes qué? Salud. ¿Sabes qué? Brinde. Salud. Cuatro, tres, dos, uno. Ellos van a montaña, viven en una cabaña. No tienen moda, a veces una caminana. Vivo a la ciudad sin nada. Y ahora quieres ser refinada. ¡Ey, Salud! ¡Claro bien bonito la cara! El Salud no es chocando así las copas, Juana. Pues no se explicó bien usted, ¿no? Aguántame tantito porque voy para México. Ahorita vengo. Vámonos inmediatamente. ¡Ey!